¡Listos! ¡Parejas! ¡A busca de su pareja! ¡Y a dos! ¡Y a dos! ¡Muy bien! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Separaditos! ¡Vamos Yola! ¡Muy bien con la gracia Yola! ¡Eso! ¡Camila! ¡Camila! ¡Abarra tus parejas! ¡Se mueren de más! ¡Abro los brazos! ¡Abro los brazos! ¡Salta! 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 ¡Suéltale la mano! ¡Suéltale la mano! ¡Eso! ¡Bien! ¡Sácalo más Camila! ¡Eso! ¡Muy bien con la gracia Yola!